Hola, hola, ¿qué tal? Estamos grabando hoy, ¿qué día es? Ya 4 de enero. Mañana llegan los Reyes Magos, mi reina. Mañana llegan los Reyes Magos y bueno, aquí estamos hoy y estaremos todos los días, siempre que podamos, que estemos aquí en la casita haciendo las misiones. Por ahí está mi reina Valentina, que ahora vamos a bajar al parque. Aquí en la casa puede estar sin la mascarilla si quiere, mami. Voy a compartir pantalla. Y pantalla aquí, compartir. Perfecto, vamos a minimizar esto, minimizamos esto. Vamos a ver cómo estamos en el leaderboard que acabamos de comenzar. Salud. Como siempre con este. Bueno, aquí ven, estoy ahora mismo de tercer lugar. Por ahora, la semana pasada quedé de cuarto. Ya después de una semana o así me darán los 15 BUSD. Y bueno, vamos a ver. Hay posibilidades, por lo que estoy viendo, del primer lugar no. Pero tal vez el tercer lugar puede ser que se pueda mantener. El segundo lugar no sabemos. Ya veremos. Vamos a activarnos aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer la misión. Masmorra. Jugar. Y pues nada, vamos a hacer nuestra masmorrita. Yo ya tengo los mil de auxiliana. Pero bueno, vamos a hacer esto pues para seguir sumando aquí en el leaderboard. Y pues para no perder la costumbre de hacerla siempre. Ayer no la hice porque ayer ya la había hecho toda y no tenía los 20. Y la segunda recarga costaba ya mucho 6. Yo solamente hago una recarga al día. En teoría, en principio, se ve bien. Voy a empezar con el de trueno, luego con los dos de hielo, luego con este de aire y por último el de tierra. El de tierra siempre lo dejo de último. Cuando salen los de planta es que me da un poquito de miedo. Sobre todo si salen uno solo de planta, bueno, no pasa nada. Pero ya cuando salen dos de planta o más, ahí sí. Ahí le acabo de dar para que ya para que algunos dragones vayan con el ataque solo enfocado, con el focus. Ok, ahora le voy a dar para que también el 6. Aquí le estoy dando para que el 3, mi dragón número 3 y mi dragón número 6 se enfoquen solo en atacar al 1. O sea, todos los ataques que ellos hagan van a ir destinados a, mira, ya lo eliminamos. Ahora le voy a decir que el 3 ataque al 3 para eliminar al de hielo. Y aparte, todos estos ataques aquí también le digo que vayan para el 3. Ahora también le digo que el 6 ataque al 3. Lo bueno, como no hay dragones de planta en principio, creo que los vamos a matar rápido. 1, 3, 2, 3, 1, 3, como pueden ver. A ver, yo bueno, yo lo uso utilizando el ratón de aquí, el mouse. A ver, yo creo que ya en la próxima tanda, sí, mira, aquí ya está, ya lo eliminamos. Ahora vamos con el 5. El 5, vamos a decir al 6 que ataque al 5. 1 contra 5, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 5. Ahora también le voy a decir al 3 que ataque al 5 porque ya le dijimos al 6. Ok, 2 contra 5, 2 contra 5, parece que vamos a terminar bien. Y ya más o menos se veía desde el inicio. Ok, ok, perfecto. ¿Cómo va? Es la práctica, mami. Y con todo eso hay chicos que lo hacen mejor que yo y me ganan. Pero bueno, poquito a poco, ¿verdad? Lo importante es divertirse. Y también que lo haces muy rápido. Exacto, sí, mientras más rápido lo haga, pues mejor. Me perdió un dragón, pero no importa porque yo todavía tengo bastantes dragones. Es más, aquí ya no le voy a poner el focus de eso porque, bueno, ya está relativamente fácil. No me hubiera gustado perder ese dragón, pero bueno, ya está. A mí me compro un montón de dragones legendarios. Sí, tenemos los dragones legendarios ya listos para ser míticos. En el teléfono. Ajá, en el teléfono de mi hija, en varios dispositivos, pues para, porque no se puede tener en un mismo dispositivo, no se pueden tener muchas cuentas. Entonces, se pueden tener en otro dispositivo y se va haciendo lo que se llama como una beca. Y en el caso de mi hija, le regalé un teléfono y le dije que hiciera las misiones. Y ya se queda con el teléfono, como una especie de beca y sale ganando y le salgo ganando yo. Luego a otras personas del edificio, le doy un porcentaje de lo que ellos hagan. Y luego, pues nada, luego coordinamos una vez a la semana, una vez al mes, no hay tristes. Lo importante es mientras, mientras va saliendo lo de los dragones míticos, pues nada, irte sacando provecho. Vamos a abrir otra vez el juego para que sea más rápido. Bueno, aquí pueden ver que estoy 38, 9. Vamos a esperar unos minuticos. Mientras tanto, vamos a mirar el precio, por ejemplo. El precio, estamos bajito, bajito. Un precio de ganga, de oportunidad en 0.0303. Y nada, a mí cuando me preguntan que hacia dónde creo yo que va esta moneda, yo la veo fácilmente pasando el histórico. El histórico 0.6, 0.7 casi. Si hacen todo lo que van a hacer, que yo creo que sí lo van a hacer, pues nada, este es un juego que tiene un valor enorme. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo el precio no está acompañando el valor y es algo comprensible porque nos hemos mal acostumbrado a querer tener las cosas muy rápido en el mundo de la criptomoneda. Y bueno, hay que tener paciencia. Mire, a ver. Ah, bueno, todavía está igualado. No han actualizado eso. Vamos a ver el marketplace. ¿Cómo va? Estaban sobre los 600 dragones. Hace dos días habían sobre 500. O sea, que ha subido un poquitico la oferta de dragones. 669. Está muy bien. Eso es bueno, que haya oferta y demanda. Los que quieran venderlo, pues nada, colocan su precio. Y los que queremos comprar, vamos aprovechando también si el precio nos convence. Yo como compro directamente con el CIT, mire, ya estoy aquí, bueno, estoy en mil de mil desde hace rato. Aquí en lo del marketplace tenemos el reloj este en cuenta regresiva. Aquí ya estamos en cuatro días con siete horas, que yo creo que es para algo del karting. De todas maneras no me hagan caso porque no hay nada todavía oficial. Aquí tengo 108 CIT. Ahora más tarde de repente le vete un poquitico más para tener allí eso. Y bueno, a ver, no, le voy a decir que no quiero salir. Vamos a terminar de ver aquí el marketplace, como dijimos. A ver, papi, cogí la carta de los compañeros de Vicky Quemada para que... Ah, bueno, ya me lleva, que estamos aquí grabando el video. Ahora me cuentas eso, que es un chisme. No lo voy a contar aquí. Vale. Porque entonces se van a enterar todos. Mira, estamos en 913 CIT. Vamos a dejarlo. No voy a comprar por ahora. Y bueno, pues nada, vamos a darle. Voy a bajar ahora con mi hija al parque. Que yo tengo la suerte de vivir aquí enfrente de un parque a jugar con mi hija allá abajo. Pero no quería ir antes de compartirle con ustedes, por lo menos, las mazmorras. Aunque el videíto de hoy sea más corto. Pero bueno, hicimos las mazmorras. Miramos los cofres. Este le cuesta todavía 6 horas. Miramos el precio. Miramos el marketplace. O sea, que en poquito tiempo se puede hacer bastantes cosas. Y bueno, y dimos un poquitico la opinión y el análisis de lo que yo particularmente creo. Que como siempre digo, no es consejo comercial para nadie. Simplemente lo que yo estoy haciendo es que lo estoy compartiendo con ustedes. Pues nada, espero que estén muy bien. Y a disfrutar ahora con la familia. Hasta luego. Dile qué día, mi amor. Dile adiós a la gente. Adiós. Listo. Y recogí la carta.